Así es, bueno, primero que todo mencionarte que este centro comercial está en realidad impresionante, así que todos los televidentes que nos están viendo en otros puntos de Centroamérica están completamente invitados a visitar City Mall, que se encuentra en la provincia de Alajuela, a tan solo un kilómetro aproximadamente del aeropuerto internacional Juan Santa María. Para comentarte sobre características específicas de este centro comercial, está 100% climatizado, además fue construido en una sola etapa de 179 mil metros cuadrados y cuenta con más de 70 mil metros de espacios comerciales y de entretenimiento. Además, los ingenieros de la obra indicaron que, aún con las ampliaciones que han tenido otros centros comerciales alrededor de toda la región, este sigue siendo el más grande de toda Centroamérica. Nosotros destacamos principalmente parte de la marca, son los acabados, si puede ver se invierte bastante en acabados y darle la comodidad a la gente, es un proyecto completamente climatizado, además de la comodidad, la cantidad de parqueos que tenemos y también su tamaño, 200 mil metros cuadrados, la construcción total. La diferencia es primero en el tamaño y segundo porque tenemos una mezcla de entretenimiento, tiendas, restaurantes que llega a satisfacer las necesidades de no solo un nicho de personas, sino de una gama, de toda la familia, tanto niños, jóvenes como adultos. City Mall tiene 14 centros comerciales en Honduras y este es el primer centro comercial fuera de Honduras. La corporación busca expandir en todo Centroamérica, pero quiere crecer en Costa Rica como primer destino y después propagar todo lo suyo al resto de la región. Bueno, ¿y qué se pueden encontrar las personas que visitan City Mall? Más de 300 establecimientos, tiendas de todo tamaño y variedad, restaurantes, supermercados, servicios de salud, zonas bancarias, cines, gimnasios y también muy importante, algo que lo diferencia y es de gran atractivo para los niños, son los parques de entretenimiento que son una diferenciación en comparación con los centros comerciales que también se encuentran alrededor de toda Centroamérica. The Game Company es una mezcla de entretenimiento donde hay máquinas para niños, para jóvenes, para adultos, todos tienen una mezcla, también tienen una rueda de Chicago que lo hace única. En nuestro centro comercial la hemos puesto en la parte más alta del mall para que se pueda ver desde todas partes de Alajuela. Este proyecto tuvo una inversión de más de 150 millones de dólares. Los empresarios que invirtieron en este proyecto son hondureños y se demoraron 18 meses en finalizar el City Mall. Además, brindará trabajo a unas 7 mil personas. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24.